¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Lady Juguetes! Mirad, hoy os traigo una nueva caja de la colección de Epic Animals Criaturas del Hielo. Por aquí ya estamos viendo un oso volar, ¡ah! con su zarpa. También nos dice que hay algunos especiales que brillan en la oscuridad. Y todos los animales que nos van a salir en esta colección son animales que viven en el hielo. Animales que pueden soportar temperaturas muy bajas. Mirad, tenemos 14 para coleccionar. Todos ellos están chulísimos. Vamos a abrir todos estos sobres para intentar hacer la colección completa. Y ahora sí comenzamos con el primer sobre. El dibujo del sobre ya me encanta. En color azul y como veis es súper brillante. En el interior tenemos una de estas criaturas y también un libro con información y actividades. Veamos cuál es el primero. A ver, a ver... ¡Y nos ha salido un león marino! ¡Vaya! ¡Me encanta! Como veis es súper blandito. Dentro tiene bolitas de corcho. También podemos estirarlo. Los leones marinos son unos animales bastante grandes. Además se caracterizan por los dos colmillos que tienen en su boca. Como veis son bastante grandes. Así que hay que llevar cuidado para no enfurecerlos. Ellos caminan arrastrándose por el suelo porque son muy pesados y sus patas muy pequeñas. Por aquí tenemos el libro que venía en el interior. Ya podemos ver una fotografía con dos lobos árticos. Vaya, y la pena es que nos viene en italiano. Así que no podemos entender bien la información que nos pone. Pero como veis aquí nos aparece la colección completa de todos los animales. Este es el que nos ha salido. Y lo mejor de todo es que nos viene una fotografía de él en la realidad. ¡Impresionante! Los colmillos son súper grandes. ¡Me encanta! Lo dejamos por aquí y abrimos otro sobre. ¡Ups! Este parece mucho más pequeño. A ver lo que nos encontramos. Y tenemos un tipo de ave. Se trata del águila pescadora. Este tipo de águila podemos encontrarla en los alrededores de ríos y de lagos. ¿Y sabéis por qué? Porque se alimenta sobre todo de peces. Cuando va volando, va buscando si ve algún pez. Y cuando lo ve, baja hacia abajo volando y lo engancha con sus patas. Tiene unas garras muy potentes. Fijaos, en el libro nos viene una fotografía donde podemos verla en acción. Sus alas están completamente extendidas y sus garras a punto de cazar un pez. También me llama la atención la forma de su pico, en forma de gancho y bastante grande. El siguiente sobre es bastante gordito. ¡Ups! Y nos viene un poco abierto. Veamos de qué se trata. Parece que se trata de un bisonte. ¡Wala! Este sí que es súper grande. Los que son muy grandes me encanta aplastarlos. Como veis, su pelaje es bastante largo. Esto es así porque tiene que soportar temperaturas muy gélidas. Vive en zonas donde hace muchísimo frío. También se caracteriza por los dos cuernos que tiene en su cabeza. Y aquí tenemos la fotografía del bisonte ártico. Como veis, en la fotografía podemos observar que está en medio de la nieve. ¡Siguiente sobre! ¡Me gustaría muchísimo que nos saliera el oso! Además, el oso brilla en la oscuridad. ¡Y me parece que tenemos otro tipo de ave! ¡Oh no! ¡Me parece que es repetida! ¡Nos ha vuelto a salir el águila pescadora! El primer sobre repetido que nos sale. ¡Sigamos probando suerte! ¡Me parece que nos ha salido el oso polar! ¡Sí, amigos! ¡Qué bien! Tenía muchas ganas de que me saliera este. Además, justo es el que nos aparece en el dibujo del sobre. Como veis, lo han hecho en color transparente. Y eso es porque tiene efecto especial. ¡Brilla en la oscuridad! Por eso podemos ver las bolitas de corcho del interior. El oso polar se caracteriza sobre todo por su pelaje. Como sabéis, el oso polar tiene el pelo en color blanco. Eso hace que pueda camuflarse en la nieve para poder cazar y también para poder defenderse de los depredadores. Por aquí tenemos la fotografía de él en la realidad. ¡Súper bonito! Como veis, es bastante grande. ¡Y así es como se ilumina! ¡Impresionante! ¡Parece un oso polar radioactivo! ¡Se ilumina en color verde! ¡Imaginaos que estéis en el hielo y en la oscuridad veis un oso polar gigantesco acercándoos hacia vosotros! ¡Y todavía nos quedan un montón de sobres! ¡A ver, a ver! ¡Otro tipo de ave! Por aquí estoy viendo unas alas transparentes. ¡Qué chulo! ¡Tenemos un búho! ¡Y puede ser que este también brille en la oscuridad! Lo que más me gusta de los búhos son sus ojos. Ellos pueden ver súper bien durante la noche. Además, sus ojos siempre son muy grandes y con unos colores muy penetrantes. Como veis, también nos viene con un montón de puntitos en color negro. ¡Qué chulo! ¡Veamos la fotografía! ¡Y aquí lo tenemos! ¡Un búho de las nieves! ¡Impresionante! ¡El plumaje es extraordinario! Como os he dicho, tiene unos ojos muy penetrantes, en color amarillo. También como nuestro juguete. Pues, vamos a hacer al igual que hemos hecho con el oso polar. Apagaremos las luces para ver cómo brilla. ¡Y aquí lo tenemos! ¡Me encanta, amigos! Se ilumina también en color verde, pero me gusta porque podemos ver el detalle de los puntitos en negro. ¡Súper chulo! Y ahora vamos a compararlo con el oso. No sé por qué, pero parece que el oso se ilumina mucho más. ¡Me encanta! Un truco para que se iluminen muchísimo es recargarlos en la luz solar o en la luz de una bombilla. Así cuando apaguemos las luces brillará muchísimo más. ¡Y continuamos con otro sobre! A ver, a ver... ¡Oh, no! ¡El águila pescadora de nuevo repetida! ¡No lo puedo creer! ¡Ya nos ha salido tres veces! ¡Sigamos probando suerte! ¡Espero que no nos salgan más repetidos porque quiero hacer la colección completa! ¡Y por aquí tenemos un pingüino! ¡Ups! Mirad, por aquí tiene unas plumas que van hacia atrás, en color amarillo. Los pingüinos se caracterizan por sus colores, siempre en color negro y blanco. Además, este parece que va peinado hacia atrás. Los pingüinos, amigos, son aves. Además, también tienen alas, pero son aves no voladoras. No son capaces de volar. Pues me parece que el libro de este pingüino ha venido equivocado, así que no podemos ver su fotografía. Vamos a continuar destapando sobres. A ver, a ver... ¡Otro tipo de pingüino! Existen diferentes especies de pingüinos. Como veis, estos dos son diferentes. Y este también es chulísimo, y sobre todo muy gordito, para poder aplastarlo. Veamos si la fotografía de esta es la correcta. ¡Sí, aquí lo tenemos! ¡El pingüino emperador! ¡Guala, qué bonitos que son, ¿verdad, amigos? Su pelaje es súper bonito. ¡Me encanta! ¡Tengo ganas de acariciarlo! ¡Son muy tiernos, ¿verdad? Pues lo dejamos junto al otro pingüino, para ver si se hacen amigos. Y destapamos otro sobre. ¡Y nos ha salido un lince! ¡Qué bonito que es! ¡Se trata de un tipo de felino! ¡En la realidad es muy bonito, pero aquí, en el juguete, lo han hecho un poco feo! ¡Fijaos qué carita tiene! ¡Da un poco de miedo, aunque en realidad es muy bonito! ¡Ahora veremos su fotografía! Como veis, tiene un pelaje en color anaranjado y tiene puntitos negros. ¡Veamos la fotografía! ¡Aquí lo tenemos! ¡Mirad qué bonito que es! Es como un gato, pero mucho más grande. Y como veis, está en medio de la nieve. También puede aguantar temperaturas muy bajas. Por eso tiene mucho pelo. Eso hace que esté siempre abrigado. Todavía nos faltan muchos para terminar la colección. Así que continuamos destapando. A ver, a ver... ¡Wala! ¿Pero qué es esto, amigos? ¡Otro tipo de ave! Por los colores se parece a un pingüino, pero no lo es, porque como veis, tiene unas alas grandes y puede volar. Es en color negro, blanco y se caracteriza sobre todo por la forma de su pico. Es bastante grande. Veamos la fotografía. ¡Mirad! ¡Es súper bonito! ¡La verdad es que nunca había visto este animal! Pues vamos a dejarlo por aquí y abrimos otro sobre. Mirad, todavía nos quedan bastantes para hacer la colección completa. No nos ha salido ninguno de los que cambian de color con el agua caliente. Y de los que brillan en la oscuridad nos faltaría todavía la ballena azul. ¡Oh! Y mirad, nos acaba de salir la ballena azul. ¡Qué bien, amigos! ¡Wala! ¡Y qué bonita! La parte de arriba es en color azul cielo y con efecto cristal. Eso es porque también brilla en la oscuridad. Veamos la fotografía. Ya sabéis que me gusta muchísimo ver cómo son en la realidad. ¡Ballena de Groenlandia! ¡Súper bonita! ¡Nadando en medio del océano! ¡Pues vamos a apagar las luces para ver cómo brilla! ¡Y así es como se ilumina! ¡Emite luz en color azul! ¡Me encanta! Me gusta imaginarla nadando en las profundidades del océano. Como veis se ilumina en color diferente. El oso polar se ilumina en color verde y la ballena en color azul. ¡Me encanta! Ya nos queda un poquito sobre si estamos más cerca de la colección completa. A ver, a ver... ¡Y por fin nos acaba de salir la foca! ¡Esta creo recordar que cambiaba de color con el agua caliente! ¡La primera que nos sale que cambia de color! Ahora la tenemos en color blanco, pero fijaos. Por la parte de arriba parece que tiene un tono verdoso. Así que es posible que al introducirla en el agua se ponga de color verde. Veamos la fotografía. ¡Y aquí la tenemos! ¡Vaya amigos, qué bonita! ¡Me encanta la foca de Groenlandia! Como veis su pelaje es completamente blanco. Eso hace que se pueda camuflar entre la nieve. Por aquí tenemos el recipiente con agua calentita. Vamos a introducir a la foca para ver cómo cambia de color. ¡De un salto! Y a ver, a ver... De momento no veo ningún cambio, amigos. A lo mejor tenía que poner agua fría. Vamos a probar. He traído otro recipiente con agua fría. Aquí tenemos agua caliente y aquí agua fría. Así que vamos a comprobar si con el agua fría cambia de color. Y parece que tampoco, amigos. No vemos ningún resultado. Así que me parece que lo que ha sucedido es que se ha estropeado. Se ha estropeado y por eso no cambia de color. ¡Qué pena, amigos! Y ya solo nos quedan dos sobres por destapar. A ver, a ver... ¡Wala! Y por aquí tenemos el cachalote. Un tipo de ballena gigantesca. Como veis es enorme. Además tiene una gran boca con un montón de dientes afilados. ¡Impresionante! Y aquí tenemos la fotografía del cachalote en la realidad. Nadando en medio del océano. Y ahora sí, amigos. Nos queda el último sobre por destapar. Pero tengo una mala noticia. En realidad nos faltan dos para hacer la colección completa. Nos falta la beluga y también el lobo ártico. El resto de animales nos han salido todos. Solo nos faltarían estos dos por salirnos. Los dos nos dicen que cambian de color. Y solo nos queda un sobre. Veamos el que nos ha salido. ¡Y se trata de la beluga! Al igual que la foca, nos dice que cambia de color con el agua caliente. Vamos a ver si es cierto que la beluga cambia. He traído agua súper fría. Y además he introducido un cubito de hielo en el interior. Veamos si esta vez cambia. ¡Sí, amigos! ¡La beluga cambia de color! La parte de arriba se vuelve completamente azul oscuro. ¡Impresionante! ¡Ups! ¡Y esta agua está demasiado fría! Vamos a comprobar ahora si la foca también cambia. ¡La introducimos! ¡Sí, amigos! ¡Se vuelve de color verde! Al parecer el agua que he puesto al principio no estaba suficientemente fría. ¡Impresionante! Y ahora sí, amigos, hemos terminado con el vídeo de hoy. Al final no hemos conseguido la colección completa. Solo nos ha faltado uno para poder terminarla. ¡El lobo ártico! Eso es porque el águila pescadora nos ha salido repetido en tres ocasiones. Por eso no hemos conseguido el último que nos faltaba para hacer la colección completa. Aún así, todos los que nos han salido me encantan. ¡Están chulísimos! Los que más me gustan son estos dos últimos. La beluga y la foca, que cambian de color con el agua súper fría. He tenido que echarle cubitos para ver el cambio. Como veis, la parte de arriba se ha vuelto a poner blanca. Pero la parte que está introducida en el agua congelada está de color verde. Y en la beluga de color azul. ¡Qué chulo! Espero que a vosotros también os haya gustado. Si es así, me podéis ayudar dándome un súper like, una manita arriba. Y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí, amigos, me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas. ¡Adiós! Chau! Chau!